...al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pasen, mi corazón y yo. Nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Camino del puente me iré, y todo para tirar el vacío, para que se lleve la corriente. Mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo. Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río, y mirar cómo cae al vacío y se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente. Ajá, y ahí hay como el camarón, camarón, se lo lleva la corriente. Que el amor o las penas se lo lleva la corriente, Jorge. Todo es posible. Las penas se lo lleva la corriente, ¿no? Las corrientes de viento, las corrientes de agua, la corriente eléctrica también, eso te coge, te satura, y te hace saltar, ¿no? Correcto. Terturía musical activa compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. Esto en Cafecito 3. Más o menos cuando tú te enamoras, ahí viene el flechazo. Pero esa es la química, esa es la electricidad que corre entre ese circuito entre dos personas cuando se acerca. El enamormiento.